Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Piqué, Sede y Shakira se llevarán a los niños a Miami. La expareja logra cerrar el acuerdo que determina el régimen de guarda y custodio de Milán y Chacha. Ya por fin la noche del 7 al 8 de noviembre trajo consigo el acuerdo. Tras 12 horas de negociación y esta era la enésima reunión entre ambas partes. Gerald Piqué torció al rey sobre el tablero. Shakira se cobraba el precio de la ruptura como vencedora de una batalla que parecía interminable. Imponiendo su voluntad, Milán y Chacha se irán con ella a Miami. Con medida de gracia los niños pasarán en Barcelona las navidades, pero en cuanto comience el 2023 el futbolista les dirá hasta pronto, asumiendo un sacrificio muy doloroso a fin de que los menores no vivan una separación de sus padres aún más traumática. A cambio podrá cruzar el océano Atlántico para verlo siempre que quiera. Los gastos irán a la cuenta común. La expareja está ya redactando un comunicado sobre éste y otros detalles del agónico acuerdo. Realmente desde primeros de junio ha transcurrido una vida entera. Gerald Piqué hizo las maletas y se fue a su ático de la calle Murrate. Conocimos a su nueva novia, la joven barcelonesa Clara Chía. Los niños viajaron a California y México con su madre. El futbolista participó en la gira América con el Barcelona. Shakira se desahogó en la revista El y en la canción Monotonía. Y este mismo sábado el defensa decía adiós a la afición de la que nació. Tras cinco meses de negociaciones, reuniones a medias y sonadas espantas de abogados sudando tinta y ganándose cada céntimo de su minuta. La paz se antojaba imposible. Sin embargo, al fin y aunque se trate de una paz romana para el futbolista, el convenio fue firmado poco pasada las 12 de la noche.